La Caravana de la Victoria llegó este martes a los municipios de la zona norte y de la Sierra del Estado. El candidato gobernador por la coalición Nayarit Nozuna arribó por la mañana al poblado del venado municipio de Ruiz, lugar donde realizó un recorrido casa por casa y recibió el apoyo de los habitantes. Luego se trasladó a la cabecera municipal para sostener un encuentro con su estructura de campaña. Durante el mediodía, Roberto Sandoval visitó el municipio de Guajicori, donde miles de personas, entre niños, jóvenes, mujeres, hombres, jefes y jefas de la tercera edad, ya lo esperaban en la plaza principal para brindarles su apoyo y escuchar sus propuestas. Ahí el candidato del pueblo expresó que en su administración como gobernador de Nayarit, impulsará la construcción de vivienda digna para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Aquí, aquí en Guajicori, en la sierra, aquí en Guajicori, aquí en la cabecera, en donde necesiten vivienda digna y un pie de casa, solamente mi compromiso es que me pongan un pedazo de solar, que me pongan un terreno, porque seguro que sí, casas para los que menos tienen, más de 10 mil viviendas en seis años para todo el Estado de Nayarit. Seguro que sí, para Guajicori tendrán a esas casas que necesitan, ese pie de casa, ese techo y ese firme que tanto ocupan las zonas cerradas. El abanderado de la alianza PRI-PANAL y Partido Verde Externo que la coalición Nayarit nos une, cuenta con los mejores candidatos que garantizan una nueva forma de gobernar y representan la renovación del revolucionario institucional. Cuatro veces votar por el PRI es tener el beneficio de las calidades de vida que vamos a darle en tranquilidad, en seguridad, en trabajo en el campo, en trabajo en sus hogares, en las mujeres, en los jóvenes, en la calidad de vida, en salud. Los invito a cada uno de ustedes a llevar el mensaje a sus ejidos, a llevar el mensaje a sus hogares, a llevar el mensaje a sus pueblos, a sus comunidades. Gracias a todos ustedes, les agradezco y les digo, vamos a este tres a la victoria. Votar por el PRI, votar por el PRI es votar por Nayarit. Roberto Sandoval cerró esta gira de trabajo con otro evento multitudinario en Ruiz, también llamada Ciudad Rielera, en donde al igual que en Guajicori, estuvo acompañado de los candidatos a alcaldes, regidores, síndicos y diputados locales.